¿Ustedes sabían que la palabra tregua en Mapudungún significa perro? Y en castellano significa un pacto de no agresión, pero esto no es coincidencia. Nos enseñaron nuestros amigos de la Fundación Tregua que trabajan con perros y es muy interesante lo que hacen. ¡Vamos a verlos! Siempre fue para mí muy importante lograr encontrar cómo conectar lo maravilloso que son los perros y el vivir con un perro, los beneficios que trae con ayudar a personas que no han vivido esto. Entonces como médico veterinario logré encontrar esta herramienta del entrenamiento animal y las intervenciones asistidas con animales y a la vez poner en esta suma lo social. Un perro de terapia no es cualquier perro, un perro de terapia tiene que tener un temperamento muy confiable, muy fiable, tiene que ser un perro muy sociable, le tienen que encantar trabajar con personas, con todo tipo de personas. Porque en estas intervenciones trabajamos con niños recién nacidos hasta adultos mayores. Estos son perros seleccionados, entrenados y con una pega que es 24 horas al día para lograr que puedan trabajar de manera correcta y felices en esto. El perro le tiene que encantar trabajar con personas y en diferentes tipos de contextos. De los 300 residentes que tenemos acá en el Cotolengo, teníamos un alto porcentaje que no podía ser cubierto por ninguna área de rehabilitación. De los 300 logramos cubrir más del 50% en esta nueva forma de hacer terapia. En Fundación Tregua todos los que trabajamos somos técnicos en intervenciones asistidas con animales. Porque esto no es solamente traer un perro y que funcione hacer una actividad, sino que hay toda una capacitación de por medio. Las intervenciones asistidas con perros son en un contexto terapéutico donde está el terapeuta, el especialista y el perro. Se usa el perro como un vínculo o un conector entre el objetivo que tú quieres lograr en la terapia con el residente. Daniel tenía muchas estereotipias motoras, había poco seguimiento de instrucciones, escaso contacto ocular y muy poca vinculación con los perros. La verdad es que les tenía bastante miedo. Que hoy en día interactúa con los perros, es capaz de acercarse y hacer peticiones con señas que se le han ido enseñando y estas señas también se han ido traspasando a las cuidadoras directas de él. Entonces ya ha generado una interacción mucho más directa con su entorno. Puede acercarse a una tía y hacer la seña de comer. Si quiere ir al baño, puede acercarse y pedir que le abra la puerta para ir al baño, cosas que antes no hacía. Entonces sí ha generado un impacto en la calidad de vida de él. El 2020 fue bien difícil. Tuvimos que dejar de venir un tiempo, lo cual obviamente afectó mucho a los residentes. Pero gracias a Dios se nos ocurrió junto con Fundación Tregua y junto con el Cotolengo una manera remota de hacer este proyecto. Hicimos una campaña para recolectar peluches de animales, de perros específicamente. Y hicimos las terapias vía remota, online. Después de un mes y medio de hacer esas terapias vía remota, pudimos volver. Con todas las medidas sanitarias que existen hasta hoy, pudimos volver. Hoy incorporar en la intervención con perros ha sido un mundo. Hay cosas que de repente son mínimas, que tú notas un crecimiento gigante con la presencia del perro. Entonces yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. Tanto de lo humano como de lo profesional. Háganse socio para llegar a más personas con nuestros perros de terapia. ¡Gracias!